hola qué tal mi gente bienvenidos a otra reacción más señores nos fuimos con esta canción de dimash que voy a escuchar por primera vez se titula marie goals no sé si se pronuncia así pero por ahí vamos señores yo hice una pregunta en la pestaña de comunidad que me recomendarán varias canciones de dimash pero tengo un inconveniente con eso y es uno que yo he hecho tantas reacciones de dimash que yo creo que muchas de las canciones que me recomendaron ya yo la tengo en el canal entonces me gustaría que ustedes me ayuden y entren varias de las personas que den mis reacciones a la lista de reproducción de dimash que yo tengo en el canal y por favor y por favor miren ahí las canciones que ya yo he reaccionado entonces ustedes mismos me dicen ok te falta tal canción porque de la se me hace complicadísimo saber cuál reacción yo he hecho de dimash y cuál no recuerda que voy a tener que pausar bastante por copyright recuerden por favor antes de ver el vídeo dejen su like y si gusta suscríbete si no lo ha hecho porque así me ayuda así que vamos allá pausar bastante Guau, qué magistral se escucha, qué tal interpretación, señores. Arrancó pero con un sentimiento increíble y una letra muy maravillosa. Qué más que dedicarle una canción a su madre increíble. ¡Guau, guau, guau! Qué letra, señores, qué maravilla. Ya qué bonito, él dice, como ve su madre envejeciendo. Qué chulo, de verdad. Esto está maravilloso, señores. Quiero dedicarle esta canción desde el fondo de mi corazón a mi madrecita linda que está en República Dominicana. Te mando un beso y sabes que te amo con todo el corazón a ti, a mi padre. Pero como la canción es para las madres, te la dedico desde el fondo de mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Qué gran serenidad, qué gran amor se le ve cantando esta canción. Qué melodía más hermosa. Se escucha, señores, súper, pero súper interpretativo. Algo que te llega al alma, señores. Eso me da tristeza ahí. Lo más bonito que puede tener un hijo es tú rendirle todo el homenaje, todo el amor, todo a tu madre en vida. Hay muchos hijos que no lo hacen y que se arrepienten de por qué no tienen a su mamá. Pero yo afortunadamente soy de los hijos que siempre como es que he valorado a mi madre, ¿saben? Siempre he sabido la posición de que ella es mi mamá, tengo que respetarla, tengo que amarla, tengo que darle amor, tengo que darle cariño. Todo, señores. Entonces, yo sé que hay hijos que no hacen eso y que las madres se sienten súper mal. Pero qué bonito detalle, qué bonito gesto, qué bonito que él haga una canción como esta con una letra tan profunda. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. No, 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 no De lo lindo que está la canción Son cosas de Dios Porque yo estaba buscando Qué reacción hacer de Dimash Sé que mucha gente me escribió Reacciona tal cosa Me llamó mucho la atención el nombre de esta canción Y no sé, y dije déjame ponerla Sin saber señores Y mira qué maravilloso de verdad En el aburro de la vida Esa es una hermosa Esa es una hermosa No, mi mamá Esa es una hermosa ¡Wow! Por estas cosas es que yo entiendo que hay muchas personas que se vuelven locos con este gran artista Con este gran intérprete porque te atrapa en sus melodías, te atrapa en la manera de cantar Y te sorprende con muchas de sus letras Hay muchas personas que quizás le ha pasado como a mí Que al principio no ponía subtítulos en muchos videos de Dimash Pero les recomiendo que lo hagan para que así entiendan el mensaje que él quiere dar Y también le aconsejo que cuando encuentren un video y ese video no tiene subtítulo Lo que tú tienes que hacer es agarrar la canción, ve a Google y traduce la canción en español Entonces así ya tú sabes lo que quiere decir la canción y así entiendes todo y te llena más Ese consejito hay para que sepan Bueno mi gente, me encantó la canción Yo voy a serle honesto, algunas veces a mí me da pena llorar en cámara Me aguanto las lágrimas Pero créanme que la canción me llegó al corazón Pero como ustedes no se pueden imaginar Sin palabra esta canción Le dedico también esta canción a todas las madrecitas Que vean esta reacción Se la dedico de parte de Chenecou Le mando un beso y un abrazo Y que Dios me la bendiga siempre señores Que le den muchos años más de vida a todas esas madrecitas Que ven esta reacción Recuerden por favor no se vayan sin dejar su like Suscríbete, comparte el video Y ya tú Chávez Esto es Chenecou Show Y ya tú Y ya tú Y ya tú Gracias.